¿Por qué men? Ah, no, no puedo creer, sí Si me cagué No Las posibilidades estaban en nuestras contras Bueno, contra mí, sí, todo el tiempo están en nuestra contra Pero lo vamos a decir Ahorita Ya sabes Sí No nos tocó uno tan peor Sí, 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 tienes toda razón Lo intentamos, siento que tú y yo lo hacemos Ahorita fue pantalla de luz para bajarle el ataque especial Bueno, para ponernos un poquito más de defensa especial Y a puros estacismos durante los próximos tres turnos Entre los dos vamos a pegarle cinco Hasta que él la aviente paz mental Le vamos a tratar de bajar la mayor cantidad de ataques De ataque especial Hasta que se vuelva a subir el ataque especial Y nuevamente tendremos que continuar con un ataque especial Bueno, bajándoselo Maldito No, yo no traigo titular Traigo Chupovidas, campo eléctrico Y hasta el sismo No fue un Chupovidas También Chupovidas tiene unas colmillas Unas más grandes Sí Chupovidas Chupovgas Chupovidas 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 sí ya y para los tres días que te faltan si tienes la oportunidad yo tendría otra de aconsejaría si quisiera si quisiera este que si pagas la mensualidad hoy y con tiempo vas a acomodando tus cajas los vas desechando cuáles vas a poner para intercambio cuáles vas a mantener en el pokemon escarlata cuáles te vas a pasar al home o aquí por ejemplo aquí ya sé que están eternatus amacentas amasantu o 23 este los tres tipo hada el clb del pokemon espadas cuáles otros cuáles otros los giratina los tres de la esmeralda en los que no legendarios y están y si hay otros y eso está bien ya están hay que bañar los mestacidismos si justo ahorita no escribo la hecho y tu hecha pantalla de luz que te parece si más o menos se ha de haber acabado en el turno pasado más o menos se acaba cuando hace esto gracias timen así si además va a ser este el segundo juego con el pokemon con la pokedex más grande de todos los que había la vida hasta el momento el ultra sol y ultra luna que tiene 815 o 800 cacho 819 creo que en total yo tampoco luego se supone que que estaba pokemon go con 800 y cacho también y ahorita va a ser superado por este esta de de pelo lo que yo creo que me voy a seguir con este sismo para menos dos ataques especiales pero si se lo si se lo bajamos nos va a empezar a hacer este 5 o 6 del año y ya uno de los dos empieza a voltear si quieres tu primero y yo sigo con este sismo y luego intercalamos ok no te preocupes si aguantamos aguantamos ahorita si quieres tu aviante tu danza espada y yo lamento el este sismo y así poquito a poquito cuando ya estamos al máximo de ataque y ya nos terapia cristalizamos y le empezamos a pegar este con puro chupavidas y ahí es cuando y ahí es cuando nos vamos a recuperar a nosotros ah perfecto ahorita por los danza espada yo estoy ya en más 6 tu aviante perfecto ya te falta uno último y ya vamos por su escudo no entre los dos si lo vamos a chingar este en corto el escudo no 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 así es que lo vamos a bajar en corto me a la mitad de su escudo es cuando lo va a empezar a hacer cuando pero lo bueno es que con el chupavidas nos vamos a estar este curando si si pero machín ya ahorita le vamos a quitar su escudo la mitad de su escudo nos va a generar las características las características de nuestro bando y no en chinga loca puro danza espada 3 y otra vez a pegarle y a pegarle bien perfecto me okey okey crimen 3 vá 1 no danza espada sí Si tenemos 5 trunos y entre 2 vamos a ocupar 3 para la lanza espada. Vamos. Que pendejo. No. Aventé un chupavidas. Bien estúpido gaste 1. Y... Baby man. Que falta un lanza espada y ahorita tuve que le va a chingar el escudo. Me falta un 2. Ya traen los más. Ya traen los más. 6. Perfecto, men. No, falta uno, men. En su ataque especial ya está recuperándose. Mira uno más. En este va a caer. Ah, espera, campo eléctrico. Me parece que ya se desapareció. Pero ya lo puse, ya lo puse. Y aquí. Y lo chingamos al escudo. A huevo, men. Y esto es sismos, esto es sismos, men. O hay de dos opas. Lo bañamos a vergasos. Me quedan nada más 4. Y depende cuánto pegué. Ok, ok, men. Tengo que bufiarme, men. Porque... No, anuló todas las características negativas que... Que... La estaban perjudicando. Ya me estoy bufiendome. Tú empiezas a bufiar. Te ahorita que tengas la oportunidad. Ahorita vamos a tirar la suicida. Vamos a... Vamos a pegarle puro daño, puro daño. Ya no nos vamos a enfocar en sobrevivir. Vamos a enfocarnos en tratar de tirar lo primero que él a nosotros. Ya tiré mi último danza espada. Y vamos por su cabeza. Está paralizado, no nos pegó, men. A huevo. Me quedan 3 chupavidas, men. No, empieza a dibujar, por favor, men. Tú eres el que va a terminar con él. Me quedan 2. Puros en los dedos porque yo le doy un crítico y ya lo terminas tú. Y ya me la llevo a puro estoicismo. Si quieres también te lo han chupavidas, pero... Tú eres el que lo va a acabar. ¿Ya viste cuánto va de vida? Todas. Sí, men. Me danza espada y ya con el último chupavidas ya... Empecé a pegarle bien. Y ya con danza espada cruza los dedos porque el puto está paralizado. Entre los dos... Entre los chupavidas que tenemos deberíamos de matarlo. Ah, huevo, está paralizado, men. Uno más, men. Uno más. Ya no tengo chupavidas, men. Voy a aventar campo... Este... Eléctrico para evitar que se vaya a dormir. Último, men. Último, men. Hijo de tu puta madre. Estoy bien emocionado. Lo conquistamos. Lo conseguimos. Sí. A huevo, men. Somos aquellos bellos dueños del juego. Maldito perro, desgraciado. No. Ahí se me trabó, men. Y... No puedo creer que lo hayamos logrado entre dos. Sí. En el 90% de los jugadores que intentaron hacerlo solos no pudieron. Hay un porcentaje muy, muy, muy reducido de los jugadores que lograron capturarlo solo. Imagínate. Sí necesitas unos pinches huevotes. Ja, todo el día. O un equipo, machi. Para hacerlo, for me, for me, for me. GG, men. Buena. ¿Verdad que sí? Muchas gracias, men. Caracoles, 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 nos fue increíble. Pues, muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, buenas noches. Ja, ja, ja.